Ignacio Carrasco me pregunta o me dice en primer lugar que si un narcisista por su propia naturaleza no busca ayuda para solucionar su problema, que qué puede hacer otra persona para tratar de ayudarlo. Te voy a responder con una comparación para que quede bastante clara el sentido de mi respuesta. Imagínate que tienes una persona próxima a ti que es alcohólica y que esta persona se empeña en beber una y otra vez y tú me preguntas qué puedo hacer para ayudarlo pues no puedes hacer absolutamente nada a no ser hablar con él y tratar de convencerlo de que deje el alcohol que le está haciendo daño y que lo va a matar pero si esa persona persiste y persiste en consumir alcohol tú no vas a poder hacer nada. Imagínate que conoces una persona que está metido en el mundo de las drogas, consume todo tipo de drogas y tú hablas con él y le explicas que tiene que dejarlo porque eso lo va a matar, lo va a destruir pero él persiste en sus conductas, sigue consumiendo drogas, sigue consumiendo drogas ¿tú qué puedes hacer? Pues no puedes hacer nada. En todas estas cosas se necesita la voluntad de la persona que lo está sufriendo. Si no cuentas con esa voluntad no puedes hacer absolutamente nada. Si la persona que lo sufre no quiere curarse de ese trastorno que tiene no se puede hacer nada. No es como un dolor de cabeza que le puedes meter una pastilla a la fuerza y el dolor de cabeza se le pasa. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.